El diputado local Sergio Contreras señaló que a su juicio esto constituye una estrategia del gobierno del estado cuya finalidad es encubrir presuntos malos manejos, ya que en el caso de cualquier irregularidad se podría recurrir a este recurso. Esto dijo Sergio Contreras, quien por lo pronto ya en su cuenta de Twitter anunció que impugnará esta resolución de la Secretaría de la Transparencia. Escuchemos. Ahora resulta que en el gobierno de Guanajuato hay contratos verbales. Que se manifiesta que las relaciones son consensuales, que se está violentando todo lo que en materia de contratos públicos hemos luchado. ¿Para qué queremos entonces una ley de contrataciones? ¿Para qué queremos una rendición y transparencia cuando hoy se puede salir por la libre y decir no había contrato? No, contrato no lo hay, pero sí hay una relación consensual, un apalabramiento. El diputado Sergio Contreras consideró también que esta situación pone en entredicho la postura de transparencia mexicana, ya que en una comunicación enviada a los medios de comunicación, entre ellos a Zona Franca, Transparencia Mexicana se deslindó de toda relación con las autoridades gubernamentales de Guanajuato. También dijo que su función no es dar avales en las licitaciones. Respecto a la queja presentada, señaló que a pesar de contar con pruebas donde los funcionarios estatales aseguraban tener relación y estar realizando, relación formal, estar realizando un contrato con transparencia mexicana, la salida que se da de que son relaciones consensuales es suficiente para que pierda su validez. Esto agregó Sergio Contreras. La pregunta fue muy concreta. ¿Mintió o no mintió la Secretaría de Finanzas? ¿Existe o no existe contrato? Ellos dijeron ante ustedes, ante los diputados a Guanajuato, le dijeron en comparecencia hay un contrato y se debe un millón de pesos. Pues ahora resulta que efectivamente no hay un contrato y que efectivamente no se le debe un millón de pesos, pero que el secretario o los secretarios o los funcionarios no falsearon información, no faltaron a la verdad, no dieron hechos inexistentes y por lo tanto esta denuncia queda archivada.